Nuestro juego se llama Sumérgete. Es un videojuego educativo. Es emocionante porque no pensamos que íbamos a llegar hasta acá. Queremos alentar a la educación mediante la diversión. El juego se llama The Wanderer y cuenta la historia de un personaje que se va a tener que ir descubriendo a sí mismo. Es una locura para nosotros porque ninguno de los dos tenía experiencia en videojuegos y fue un re desafío que nos encantó atravesar y en el que aprendimos un montón. Para nosotros es muy bueno ver cómo están surgiendo las primeras semillas de los próximos trabajadores de la industria. Creo que ellos se llevaron de esta experiencia el exponer sus trabajos, juntarse con otras personas y poder coordinar un proyecto grande. Creo que todas esas cosas son muy importantes y nos acercan un poco a lo que es la realidad de la industria. Gracias por ver el video.